Y lamentablemente por la irresponsabilidad de la autoridad municipal, también los casos están creciendo en Zitácuaro. Adelante, Magda. Buenas tardes, Juan José. Amable auditorio, Zitácuaro registra tres nuevos casos de COVID-19 el día de ayer de manera oficial. Con esto llega a 14, la cifra de contagios aquí en Zitácuaro, en medio de una sociedad que no entiende que siguen haciendo su vida prácticamente normal. Ante la ausencia del presidente municipal, a quien no se le ve, y quienes únicamente están haciendo frente a esta situación, el secretario del ayuntamiento, Carlos Hurtado, y el director de Seguridad Pública. Ante esto, bueno, pues fueron colocadas seis mantas en principales calles del primer cuadro de la ciudad, donde se señala este lugar, el primer cuadro, como zona de alto contagio. Con esto, dice, el secretario del ayuntamiento se pretende hacer conciencia en la gente para que entienda y se quede en casa. Mira, en una reunión que hubo del sector salud, se dan varios lugares en donde se están ocasionando que es el mayor número de personas que tiene un roce y que hay varios lugares en posibles brotes que pueda suscitarse. Es, para el conocimiento de todos, que el centro de la ciudad es uno de los lugares en donde más se visita y en donde tenemos que tener esas prevenciones, en donde las personas entiendan que no pueden estar circulando como si no pasara nada. Creo que hasta de parte de ustedes hemos recibido esa crítica, inclusive yo le hago la recomendación también a los medios de comunicación, pues que le hagan esa pregunta a la ciudadanía, que por qué no toman esas medidas, ¿no? Tenemos que ayudarnos unos a los otros. Desde el municipio de Citácuaro, informa Magdalena Alonso.